Muchas gracias. ¿Podrían darle acceso a la Secretaría Técnica, por favor? Estamos al aire, diputados. Gracias. Gracias. Buenos días, bienvenidas a la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Agradezco la asistencia de las y los diputados integrantes de esta comisión, así como a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo. Esta sesión se lleva a cabo en su modalidad remota de conformidad con el artículo 4º, fracción 45 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Artículo 2, fracción 45 bis, 56, 57, 57 bis, 57 ter de su reglamento, así como las reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comité y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y sus respectivas modificaciones. Solicito a la Secretaría, tome asistencia de las y los diputados presentes a efecto de verificar si tenemos quórum legal necesario para iniciar la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Buenos días a todas y a todos. Por instrucciones de la Presidencia, se toma lista de asistencia de los y las diputadas presentes a efecto de verificar si tenemos quórum legal necesario para abrir la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández presente. Diputado. Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Diputado Eleazar Rubio Aldarán. Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. Presente. El de la voz Martín Padilla, presente. Falta alguna, diputado o diputado, de pasar lista de asistencia. Diputada Presidenta, se informa que hay un registro de cuatro diputadas y diputados presentes. Hay quórum legal. Muchas gracias, diputado. En virtud de que hay quórum legal necesario, siendo las diez horas con veinte minutos, se abre la vigésima primera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Tomando en cuenta que ha sido distribuida con antelación la orden del día, solicito a la Secretaría consulte en un solo acto a los integrantes de la Comisión si se omite su lectura y si es de aprobarse el orden del día. Gracias, diputada Presidenta. Diputado, esta presidencia deja constancia que el orden del día está integrada por ocho puntos. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. De conformidad con el artículo doscientos veinticuatro, fracción tercera, inciso B del reglamento de este Congreso, solicito a la Secretaría consulte en un solo acto si es de dispensarse su lectura, tomando en cuenta que ha sido distribuida previamente con antelación y si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia se consulta a los integrantes de la Comisión de Juventud si es de omitirse la lectura del acta de la reunión anterior. Y si es de aprobarse, ¿existe alguna diputada o diputada en contra de omitir la lectura del acta y de la aprobación en sus términos? Diputada presidenta, ¿no se registraron votos en contra? Bueno, no. Por consiguiente, se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de conformidad con el artículo ciento noventa y tres, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicitando a la Secretaría consulte a los integrantes de la comisión si existe alguna consideración de la versión estenográfica distribuida previamente. Por instrucciones de la presidencia se pone en consideración la versión estenográfica. ¿Hay algún compañero o compañera diputada que tenga algún comentario? Diputada presidenta, no hay comentarios. Gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, aprobación del cuarto informe trimestral y el segundo informe semestral del segundo año del ejercicio, así como el primero y segundo informe trimestral del tercer año de ejercicio. Pido a la secretaría se consulte en un solo acto si es de omitirse su lectura y si es de aprobarse los informes de referencia. Por instrucciones de la presidencia se pone en consideración los informes de la comisión antes señalados. ¿Existe alguna diputada o diputado en contra de dispersar la lectura de su aprobación? Diputada presidenta, se aprueban los informes por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Como siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Juventud referente a las iniciativas con proyecto por las que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, así como la iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México y se expide la Ley de las Juventudes de la Ciudad de México. Me permito exponer algunos aspectos del dictamen que hoy se presenta. Este dictamen versa sobre siete iniciativas presentadas por las y los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León, María Guadalupe Aguilar Solache, Leonor Gómez Otegui, Eleazar Rubio Aldarán y la de la voz Ana Hernández, que si bien se tienen diversos promoventes, se identificó que perseguían similares objetivos y plantean reformas a los mismos preceptos. En este sentido, esta comisión dictaminadora determinó el análisis de las propuestas en un solo dictamen. Se identificaron reformas en siete títulos, cambios en más del 80% de los artículos vigentes. Además, se plantea adicionar tres capítulos y 46 artículos. En ese sentido, se determinó la viabilidad de emitir una nueva ley que permitiera un mejor entendimiento y manejo de las autoridades encargadas de aplicar este ordenamiento. Los integrantes reflexionaron sobre el hecho que la eventual aprobación de la Ley de Juventudes abonaría armonizar el sistema jurídico mexicano de tal forma que los ordenamientos en materia de juventud de observancia general sean congruentes con tratados y convenios internacionales celebrados por México, particularmente la Convención Iberoamericana de los Derechos de Jóvenes, y con ello se logre promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas jóvenes, bajo el principio constitucional de progresividad, de tal suerte que resulte una ley más garantista de los derechos que les asisten a las personas jóvenes. Lo anterior, en franca observancia del Acuerdo 2 del Pacto Iberoamericano, que incorpora el compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes mediante la adecuación del marco jurídico que observa esta convención. Adicionalmente, se razona que esta iniciativa es congruente también con la reforma constitucional del artículo 4º y 73º en materia de juventud en el sentido de garantizar un desarrollo integral de las y los jóvenes involucrándolos en distintos ámbitos. Asimismo, que la eventual aprobación de la Ley de las Juventudes de la Ciudad de México podría contribuir a conseguir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estamos ciertos que en la medida que se logren los objetivos y metas planteados, se avanzará en la constitución de una sociedad más justa, equitativa, y se dará a los jóvenes mayores oportunidades de romper generaciones de pobreza y desigualdad, que respecto al análisis específico de esta ley, se puede observar que existe una adecuada actualización y armonización de las autoridades a cargo de la implementación de las políticas juveniles en la Ciudad de México. Esto obedece directamente a que actualmente existe una discrepancia derivada de la reforma constitucional que modificó la naturaleza jurídico-política de la Ciudad de México y que entró en vigor el 17 de septiembre del 2018. Como sabemos, con esta reforma se centraron las bases para que la Ciudad de México sea considerado como un Estado más de la República, por lo que su estructura y ley orgánica cambiaron, conservando la condición de autonomía respecto a su forma de gobierno y organización política interna. Bajo los efectos precisados, se tiene la necesidad de las autoridades de implementar y dar seguimiento a la política juvenil, agregando a las autoridades del Gabinete de Juventud del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Por otra parte, señalar que esta comisión está a favor de que la ley plasme en su texto normativo aspectos que reflejen la realidad juvenil contemporánea de tal suerte que resuelva viable definir diversos términos en su ley como dignidad humana, discriminación contra la mujer joven, diversidad, joven indígena, joven miembro de un pueblo o barrio originario, tolerancia, violencia digital, violencia política en razón de género y violencia mediática contra las mujeres. En el mismo sentido, los integrantes de esta comisión dictaminadora refieren que a efecto de que esta ley tenga un ámbito de aplicación más garantista, resulta procedente ajustar diversos capítulos donde se contempla el derecho al trabajo digno, a la salud integral y de calidad, a la libertad sexual, al libre desarrollo de la sexualidad, al espacio público, al uso de las tecnologías de la información y comunicación, al uso del internet gratuito, a la... Así como los derechos que deben gozar las personas con discapacidad y las personas en situación de calle. Solo por ejemplificar el contenido y alcance de esta ley, se consideró que una de las grandes aportaciones de esta ley es el capítulo segundo, trabajo digno, con el cual se busca garantizar derechos laborales, reconociendo en un primer momento el derecho que les asiste a las personas jóvenes de acceder a un trabajo digno con un ingreso justo, con seguridad y protección social, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, igualdad de oportunidades y trato. Se busca que se implementen acciones encaminadas a garantizar la estabilidad laboral y todos los derechos inherentes al trabajo y eliminar la precariedad y la temporalidad excesiva de las personas jóvenes. Además, se busca que los titulares de cada dependencia, órgano y entidades que integran a la administración pública de la Ciudad de México, designen al menos el 3% de jóvenes dentro de su estructura de gobierno. Así también, se impulsen medidas encaminadas a erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer joven en el ámbito laboral. Y para finalizar, mencionar que este dictamen que ahora sometemos a consideración será sin duda en favor de las juventudes de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus comentarios, aportaciones, para poder dictaminar el presente dictamen bajo el siguiente proyecto de decreto único por el que se expide la Ley de Juventudes de la Ciudad de México. Está a discusión el dictamen de referencia. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? De acuerdo. ¿Ningún diputado desea hacer uso de la palabra? Agotada la discusión del dictamen de referencia, pido a la Secretaría pueda recoger la votación de manera nominal de viva voz. Tiene apagado su micrófono, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recoger la votación nominal del dictamen de referencia. Le solicito a las diputadas y diputados, mención en su nombre, seguido de la palabra, en el sentido de la votación, a favor, en contra o abstención. Bueno, diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor del dictamen. Muy bien. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Vargas Bernal, a favor. Diputada Ana Patricia Váez Guerrero. Váez Guerrero, a favor. Muy bien. Desde la voz, Martín Padilla, a favor del dictamen. Falta alguna diputada o diputado de pasar votación. Diputada presidenta, la votación es la siguiente. Cuatro votos a favor. Ser en contra, cero abstenciones. Con consecuencias, se aprueba el dictamen. Cumplida su instrucción. Muchas gracias, diputado. Ahí estamos viendo la tabla de votaciones. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Juventud, por el cual se otorga la medalla al mérito juvenil 2019. Perdón, es 2020. Quiero exponer brevemente algunos aspectos del dictamen que hoy se presenta. Primero, agradecer a las y los aspirantes que se postularon para recibir la medalla al mérito juvenil. Todas y todos los candidatos tienen grandes logros en favor de la sociedad y de nuestra ciudad. Posterior al análisis de los méritos y logros de cada candidato, así como los elementos que sustentaban la postulación, el presente dictamen tiene el siguiente proyecto único. El Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura, a través de la Comisión de Juventud, otorga la medalla al mérito juvenil 2020 a las siguientes personas jóvenes. En la distinción, promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación, la medalla se estaría otorgando a José Francisco Moreno Fernández. Para la promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas, se estaría entregando al colectivo que estaría representando Carla Daniela Padilla Sánchez. En el mérito cívico-político, laboral o social, el galardonado es Ángel Enrique Ducuy Alcántar. Y en el mérito ambiental o de salud pública, se galardona a Montserrat Hernández López. Procedemos a la discusión del dictamen. ¿Algún diputado o diputada desea hacer el uso de la palabra? Ok, al no haber comentarios, pido a la Secretaría recoger la votación de manera nominal debido a voz del presente dictamen, por el cual la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México emite el nombre de las y los galardonados de la medalla del mérito juvenil 2020. Con instrucciones de la Presidencia, procederé a recoger la votación nominal del dictamen de referencia. Les solicito a las diputadas y diputados presentes, mencionen su nombre, seguido de la palabra a favor, en contra o abstención. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana Hernández, a favor. Diputado José Manuel Vargas Bernal. Vargas Bernal, a favor. Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. Báez Guerrero, a favor. El de la voz Martín Padilla, a favor del dictamen. ¿Falta alguna diputado o diputado de pasar votación? Diputada Presidenta, el resultado de la votación es cuatro votos a favor, en contra, cero abstenciones. Se aprueba el dictamen, diputada Presidenta. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, se levanta la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. Agradezco su asistencia a todas y todos. Muchas gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias, hasta luego. Igualmente, saludos. Saludos, hasta luego.